¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Presión Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por la Copa Argentina 2022, por los 32 avos de final. Defensa y Justicia vs. Saskatchipa van a estar jugando mañana miércoles 30 de marzo. Como siempre digo, recuerden que una predicción no es 100% efectiva, solo sirve para ver las energías de cada equipo y cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos con la predicción, me concentro. Bueno, vamos a sacar 3 cartas para Defensa y 3 cartas para Sacatchipa. Vamos con las 3 cartas para Defensa y Justicia. Y vamos con las 3 cartas para Sacatchipa. Bien, vamos con la primera carta de Defensa y Justicia. Bueno, el 1, el 1 de oro. Una carta muy positiva, que habla de un crecimiento, una mejora. Ojo, con Defensa y Justicia en ese primer tiempo lo veo jugando muy bien, jugando a lo que quiere Defensa, jugando a su juego. Y también puede convertir un gol. Va a tener la gran chance de convertir un gol Defensa y Justicia en ese primer tiempo. Por lo menos un gol. Pero vamos a ver qué le sale en la segunda carta para ver si puede llegar a convertir otro. Vamos con la primera carta de Sacatchipa. Bueno, el 7, el 7 de espadas. Habla del deseo, el deseo de los jugadores de Sacatchipa de tratar de ganar este partido y pasar a la siguiente fase. También habla de, es una carta que habla de que si Sacatchipa juega con tranquilidad, puede ganar este partido. Vamos con la segunda carta de Defensa a ver qué le sale. Bueno, el 6 de copas. El 6 de copas para Defensa. Una carta negativa que habla de recuerdos negativos del pasado. Recuerdo, como recuerdos negativos que le van a jugar en contra. Vamos con la segunda carta de Sacatchipa. El 9 de copas. Bueno, una carta que habla de emoción, felicidad, de orgullo. Quizás por el momento Sacatchipa jugando bien ante Defensa. Por el momento lo ve jugando bien a Sacatchipa, a pesar de que Defensa y Justicia se lo ven muy bien. Pero Sacatchipa va a hacer lo suyo. Vamos con la tercera carta de Defensa. Bueno, el 7 de copas. El 7 de copas es una carta que representa la felicidad. Ojo porque en el segundo tiempo también puede haber algún otro gol. Quizás festejando porque se lo ve como el 7 de copas habla como una felicidad, ¿no? Y vamos con la última carta de Sacatchipa. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video dale me gusta. Suscribite para los 2.000 suscriptores que ya estamos llegando. Activar la campanita para que yo te lo veis cuando suba un nuevo video. Y nada, vamos a ver la última carta de Sacatchipa. A ver qué le sale. Bueno, el as de espadas al partido en lo último. Lo último en el segundo tiempo lo va a jugar más en lo emocional, ¿no? Sacatchipa se lo ve. Porque no le salen malas cartas a Sacatchipa. A Defensa y Justicia tampoco. Pero hay algo que le va a pasar a Defensa que como que no va a estar del todo cómodo. Que es el 6 de copas que me está hablando de algo. Un recuerdo negativo o algo así de Defensa y Justicia. Quizás por un momento Defensa en algún momento del partido como que va a estar desconcentrado. Y ahí es donde lo puede aprovechar Sacatchipa. Veo un gol en el primer tiempo de Defensa y en el segundo. Mientras que Sacatchipa puede hacer un gol más en el primer tiempo que en el segundo. Así que veremos quién lo va a aprovechar. Si lo aprovecha Defensa creo que lo podría ganar. Pero vamos a tirar en forma de cruz a ver qué me sale. Si por lo menos Sacatchipa va a tener la chance de empatar el partido. Vamos a ver. Hago un corte y ya voy. Bueno, vamos a tirarlo en forma de cruz esta vez. Así que me concentro. Vamos a tirarlo en forma de cruz esta vez. Bueno, vamos a sacar 5 cartas para Defensa y 5 cartas para Sacatchipa. Vamos con las 5 cartas de Defensa. Bien, vamos con las 5 cartas para Sacatchipa. Bien, vamos con las 5 cartas para Sacatchipa. Bien, acomodo las 5 cartas para que se vean. y vamos con la primera carta de defensa a ver que le sale a defensa y justicia el 7 de espadas, bueno le sale a defensa, habla de la esperanza la esperanza que tiene defensa de ganar este partido y pasar a la siguiente fase de la copa argentina es una carta positiva y arriba le sale el as de basto elemento fuego y lo está favoreciendo defensa y justicia en la primera tirada no lo favorecía ninguno de los dos equipos así que lo está favoreciendo ahora defensa el elemento fuego y abajo le sale el 10 de basto elemento fuego nuevamente pero por momentos defensa y justicia va a estar confuso en el partido va a estar confundido, no va a poder hacer el juego que quiere, por momentos defensa y justicia jugando un poco quizás mal y ahí es como en la primera tirada muy parecido como que por momentos defensa jugando mal y ahí cuando mal debe aprovechar esa cachispa y en la cuarta carta el 3 de oro bueno un equipo estable un equipo con mucha seguridad después de que capaz que defensa y justicia no esté jugando como quiere se va a acomodar y muy bien porque en ese segundo tiempo veo un gol nuevamente y en el primero con la carta de la esperanza y el as de basto elemento fuego que los favorece también veo un gol nuevamente para defensa y justicia un gol en el primero y un gol en el segundo y en el medio le sale el 2 de oro bueno el 2 de oro una muy buena carta mucho movimiento mucho equilibrio jugando muy bien defensa y justicia en ese segundo tiempo y en esta tirada veo porque además hay más cartas pero veo por que defensa y justicia va a tener la chance de hacer dos goles en ese segundo tiempo y un gol en el primero vamos a ver saca chispa a ver que le sale bueno el 5 el 5 de basto elemento fuego que lo está favoreciendo a ninguno de los dos lo favorecía y en esta por ahora lo favorece a los dos un elemento fuego a ver el 5 es una carta que habla de la experiencia del equipo jugadores con quizás alguna con más experiencia que otros van a hacer la diferencia en saca chispa arriba le sale el 8 el 8 de oro bueno el 8 de oro está hablando de como no va a estar conforme con el partido saca chispa va a terminar el partido desconforme quizás defensa termine ganando ese primer tiempo no lo sé pero como que va a terminar desconforme y abajo el 4 de oro el 4 de oro bueno en el segundo tiempo va a tener quizás la chance saca chispa de convertir un gol pero ojo porque en el primero también puede convertir un gol gracias al elemento fuego pero en el segundo por lo menos va a estar jugando bien por momentos y miren justo cuando saca chispa está jugando bien defensa y justicia está confundido así que ojo porque lo puede aprovechar saca chispa lo puede aprovechar cuando defensa y justicia no esté jugando del todo bien y en la cuarta carta le sale el 6 de copas bueno esta carta le salía a defensa que me hablaba de recuerdos negativos del pasado ahora me está hablando de recuerdos negativos para saca chispa como que le va a jugar en contra y en el centro el 6 de basto elemento fuego elemento fuego bueno es una carta que habla como el equipo por el momento saca chispa va a estar jugando mal va a estar jugando mal así que en el segundo tiempo va a tener la chance de convertir un gol pero como que quizás la desaproveche porque le salen dos cartas negativas en el segundo tiempo y ahí es cuando le salen dos cartas positivas a defensa así que defensa y justicia creo que va a tener dos chances de convertir en ese segundo tiempo saca chispa en el primero va a poder convertir un gol si lo aprovecha así que para mí este partido de la copa argentina lo va a ganar defensa y justicia lo ganaría este partido le salen más cartas positivas si bien en el elemento fuego están empatados veo más cartas positivas para la defensa muchas gracias hasta el próximo video chao